Lee, ¿a qué sección vamos a entrar entonces? ¿Cómo se llama? Vamos a entrar a la... Dice Corazonada A ver, vamos ¿Listos? ¿Para conocer este? ¡Sí! ¡Guau! ¡Les da un besito! ¡Guau! ¡Miren este corazón! ¡Miren este corazón! ¡Este corazón! ¡Miren! ¿Ya vieron este? ¿Ya vieron este? Con alas A ver, aquí dice Manos que no tocan, corazón que agradece Dice En inglés también lo menciona Es como un transformer de corazones ¿Ya vieron de este lado? ¿Qué es esto? A ver Sí, ¿verdad? Como un ojo con... Con foco, con luces Como una cámara A ver ¿Era del otro lado? Sí ¡Llenos de corazones! ¡Ah! ¡Llenos de corazones! A ver, pasa, Lely ¡Mira! A ver, déjame ver ¿Se enciende o no? No A ver A ver A ver A ver, vamos a ver si lo tomamos de lejos Llenos Llenos de amor Como dicen las niñas Llenos de amor Amiguitos Pues esto fue la parte de... Amiguitos Pues esta fue la parte de la colonos ¿Cómo se diga? La corazonada La sección de la corazonada Y síganos viendo Para ver Los demás secciones Excelente Pues vamos a otras secciones ¿Cuál corazón les gustó más, eh? A mí me gustó más este de los ojos Con las lámparas Está bien padre Están padres, ¿no? Dice Lely que parece una nariz Oh, no lo he visto Esto es como un árbol Bueno, amiguitos Nos estamos viendo En la siguiente sección